Hoy fue la audiencia inicial en contra de Jonathan Pineda, Carla Cepeda y Edgar Cea, quienes el pasado 16 de diciembre fueron detenidos en diferentes puntos de San Salvador. Se les acusa del 4 de diciembre en Chalchoapa, Santa Ana, a atentar contra la vida de dos personas. Una de ellas, José Manuel González, catedrático y coordinador de la carrera de comunicación social en la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, quien murió inmediatamente. La información que se obtiene es únicamente por el testigo víctima, en la cual manifiesta que tenían una reunión, pero hasta este momento no hay nada más. Fueron capturados como sospechosos de ser los principales autores del crimen. La persona que resultó con lesiones los habría identificado, aunque por el momento no hay un reconocimiento oficial. Hoy en el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana, se les leyeron los delitos por los que serán acusados. Estos que se atribuyen son homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa o imperfecto. El juez determinó que ellos seguirán detenidos hasta la siguiente etapa del proceso. Con imágenes de Everábalos, informó Crisia Recinos.